qué tal estos hábitos y un nuevo y edito para el canal en este caso este set battle pack de leonardo y super fly de playmates de la nueva película caos mutante antes de arrancar gracias a todos por el aguante y el apoyo a los nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos rápido con este tremendo pack doble uno de estos tenía que abrir tenía que ver qué tal estaban decidí el de leo porque es obviamente mi personaje favorito la verdad que todos los paques están muy lindos iré viendo si después hago de los otros pero por lo menos para ver de qué se trata para el que no conoce esta línea para el que no conoce este tipo de figuras para que vean qué tal son la caja es un verdadero lujo lleno 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 de colores súper interesante súper llamativo a la caja dice incluso colect and connect display ahora vamos a ver de qué se trata acá tenemos esta imagen de las tortos de la nueva película una ventanita enorme para ver las figuras playmate ahí debajo le super fly los copyright en la parte de atrás mira cómo queda esto cada una de éstas te viene con un pequeño diorama mitad de cartón si acá tenemos cómo viene cada pack en rafa con rocoso miguel ángel con leather head donatelo con vivo y leonardo con el villano principal de la película los conectas todos los pones uno lado del otro y te queda así esto es un muy buen detalle por parte de playmates la verdad que queda súper lindo muy bueno por parte de playmate que le haya puesto esto y acá tenemos de costado más fotitos y de este costado nada vamos a abrirlo y ver qué tal está bien un abrir una vez que abrimos la cajita tenemos esta parte de diorama es básicamente lo que quise yo hacer con este diorama no así suburbios este un drama bien de callejero tenemos una pisa una caja de piso una latita y ahí tenemos la pizzería de fondo esto está esto imagino que una pestañita se engancha acá y la otra se engancha acá y así vas uniendo todos y cada uno de estos y la verdad que está son chiquititos pero la verdad que la idea está muy pero muy buena después el pack que yo ya lo abrí nos viene así nos va a venir leonardo la emoción me ganó leonardo con sus dos espaditas y super fly que esté ahora sí lo voy a sacar que te viene con su blaster son es el único accesorio que tiene si me parece que sí y leonardo con sus dos espaditas es sencillo son packs bastante baratos y sacamos vamos a mostrar primero a este super fly vamos a poner a estamos primero su blaster vamos a acomodar todo bueno entonces primero tenemos a este super fly que nos viene con su pequeño blaster todo plástico gris con este detalle citó pintado de color azul que para ser sincero ya la vida película no me acuerdo del blaster pero bueno después no viene con sus alitas que esto imagino que se pone como así o así así o así como un corno a esto no esto tiene que ir de esta manera va encastrado así no lo voy a poder hacer nunca porque hay que hacer presión y ahí está ahí lo tenemos al super fly con sus alitas está muy bien bastante más colorido de lo que se lo vio en la peli pero está bien lo tenemos con su con su tenis con su zapatilla ahí encrustada en la pierna lindos colores el azul este está hermoso este engendro la verdad que como figura está súper interesante el cuerpo es una sola pieza no gira las articulaciones están bien para hacer play me son figuras bastante económicas y ahí perdimos una de las alitas ya son bastante económicas así que no hay que tampoco andar criticando demasiado está muy bien la única diferencia que van a tener respecto a los blisters individuales es todo este efecto de pintura tipo battle damas tanto en leo como en cualquiera de los personajes un poquito de rojito un poquito de negrito y ahí queda el el efectito battle damas como figura está tremenda súper 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 colorida azul rojo anaranjado verde amarillo está muy bien cómo vas a hacer para que esto se mantenga no tengo a mira de una de una se mantuvo ahí y después tenemos al leonardo que está increíble este personaje ya digo es exactamente igual la diferencia va a estar en estos efectos de pintura battle damas en el capa en la caparazón no tiene nada y esto se le quedó pegado nomás el pegado no agarrado con este prescintito está muy lindo el diseño tanto estas como las individuales que son iguales como las de 30 centímetros hay uno que viene con moto que tiene un casco puesto que está todavía más lindo acá le ponemos su otra katana y acá lo tenemos al ego vale la pena para aquellos tortugueros que quieran coleccionar todo lo de tortugas este leo es infaltable ahora vamos a mostrar lo que son las articulaciones en cuanto al tamaño yo diría esto se me va a ver todo el demonio que son prácticamente iguales a las b s t a x n que no tengo ninguna para mostrar ahora y esto ya me me va a hacer renegar date quietito ahí a ver cómo hago para que a esta no hay tampoco y ahí tampoco a esta más o menos como para que se quede quieto este leonardo mide exactamente 11 centímetros y medio de altura eso hace que sea igual a las loyal subject b s t a x n por lo tanto imagino que la pizza van va a ir a la perfección con este con las de loyal subject quizá también aunque no tanto con las neca cartoon con la película claramente no porque son de 16 centímetros hay una de estas de playmate de 16 centímetros menos articuladas que mueven los bracitos y hacen sonidos pero ya son otra cosa son las articulaciones son este menores pero bueno aquí están es un a mí el diseño me gusta habrá que yo esto va a 100% en gustos aquellos que les guste más menos que directamente no les gusten pero para mí están hermosas todas y cada una de estas leonardo siempre fue mi favorito y este diseño me encantó ahí con esa expresión de apretando los dientes así de enojado está muy pero muy bien las catanitas obviamente plástico gris pero bien hecho y el manguito todo de color este marrón ahí vemos todos sus detalles hitos las estrellitas la visita también pintada de plateado me gusta esto es así te gusta o no te gusta a fin de la discusión después en articulaciones obviamente esto no va a ser una maravilla pero vamos a ver que por ejemplo la cabecita la puede subir y bajar apenas inclinación hacia los costados casi que no como rotar la cabeza hacia un lado hacia el otro incluso hacia atrás también nadie lo va a hacer los bracitos los puede subir hacia los lados 90 grados perfecto y hacia adelante incluso rotarlos aunque acá se abre un poquito 360 grados eso está muy bien me gusta che acá le podemos poner sus dos katana si esto es funcional no o está sí sí ahí lo llevas en el torso es una sola pieza de todas maneras la mayoría de las tortugas salvo las playmates de 16 centímetros las que sí son articuladas que tienen un corte acá entonces le podés rotar el torso o la super 7 que traen un sistema en la parte de abajo que rota toda la cadera digamos pero en sí son lo que son tortugas por el diseño de la caparazón y todo eso son más limitadas lo que son las piernitas las puede subir hacia adelante hacia atrás no porque va a chocar contra la caparazón y la poder rotar de esta manera entonces la va a abrir hacia un costadito de esta manera está bien para lo que es insisto son figuras muy económicas quizá para nosotros no pero son figuras bastante económicas para nosotros acá en argentina todo es caro pero están muy bien son accesibles dentro de todo lo que son las rodillas las puede rotar y tiene un punto de articulación para flexionarla con un ángulo de 45 grados por último los piecitos los puede rotar de esta manera se podrían haber mirado un poquitito más en los pies pero la verdad que está bien insisto lo que es el diseño a mí me encantó los colores si querés tener todo lo que de tortugas esta no te puede faltar ahí lo puedes poner más abierto de piernas bueno así 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 justamente así no incluso la versión de leonardo que viene con la moto está me gusta más que esta da para tener las dos en cuanto a superfly lo que son articulaciones vemos que tiene una bisagrita esta sube bastante bien la cabeza no tanto hacia abajo pero va bien hacia arriba y obviamente lo puede girar 360 grados los bracitos lo mismo puede subir y bajar este lo mismo puede llevar hacia adelante hacia arriba sin problema este igual un puntilio de articulación para los codillos que te queda medio raro pero bueno ahí está a ver si lo giramos así así es como va ahí está ahora sí unos 90 grados y obviamente los puede rotar acá no en este brazo no gira lo que sería la tenaza y el torso es una sola pieza las piernas las puede subir bajar un poquito hacia atrás las rodillas lo mismo y ahí sería todo en cuanto a articulaciones no quería quedarme con las ganas de mostrar cualquiera de estas los blister obviamente da mucha lástima abrirlos no iba a abrir uno incluso aunque me lo quedara para mí este porque me da toda la lástima pero no quería dejar de mostrar esto porque están muy 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 lindas este y sobre todo suma muchos puntos por el pequeño diorama que obviamente van a servir para estas o las de loyal subject como digo porque la escala es más chiquita pero están muy muy interesantes este ya sea para los niños o para nosotros que también somos como niños así que nada chicos esto no me va a quedar bien con ese diorama porque tengo el otro diorama de fondo pero si lo voy a dejar así que se me cae todo agarrado con escarba dientes está esto cada vez peor cada vez se me desarma más pero las vamos a dejar a ver si se queda esta así y este que increíblemente se queda la verdad que tiene mucha más estabilidad el bicho este raro que te leo a mí me gustó muchísimo la verdad la verdad que si lo recomiendo así que nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau